Y ahora no soy yo, porque cuando Cristo cambia, siempre lo cambia tú Y ya no hablo nada de Chambia, solo poder de Dios Porque cuando Cristo cambia, siempre lo cambia tú Y ya no hablo nada de Chambia Ya nadie me hable de matanza, háblame de Dios y de alabanza Y de esperanza para entrar al reino a todo aquel que avanza La salida, su infinita bondad, no hay quien la mida Y de volvida viviré contento que él tomó las bridas en mis pasos Hace cuanto que no le hice caso Y a cantazo tuve que aprender a volver a sus brazos Humillado, tuve que responder a mi llamado Antes que la fama me cegara y me hubiera quedado en su venida Y que mi alma fuera retenida Al crujir de dientes que la Biblia tiene prometida Al que no busca su salvación en una vida justa Por andar detrás de los placeres que la carne gusta Me negué, y ahora todo el mundo me pregunta qué ¿Qué pasó con Zika y por qué rayos me reconcilié con Jesucristo? Pues yo no sé si ustedes lo hayan visto Pero yo por fe sé que ella viene y voy a esperarlo listo Y ahora no soy yo Porque cuando Cristo cambia Siempre lo cambia todo Y ya no hablo nada de chambiar Solo poder de Dios Porque cuando Cristo cambia Siempre lo cambia todo Y ya no hablo nada de chambiar Todo el mundo rumora que estoy loco de la chola en lo que hice Pero nadie sabe lo que dice Yo sé que Dios bendice Y que el talento no es pa' que lo ofrice Pero no es usar el don varón Es como lo utiliza Fin de cuenta Es a mí a quien va a jalarle cuenta Por las almas que se pierdan por mi cuenta Yo que sé de la verdad De que me vale hablar de la maldad Si sé que nada de eso llena las penas en felicidad El juicio viene La fama ni los carretón de cienes Va a comprar la gloria ni la paz Que Jesucristo tiene pa' sus hijos El camino no era fácil Si él lo dijo Pero no es imposible y accesible Al que camina fijo en su palabra Aquel que no hizo caso luego sabrá Que la real cuando es leal del Dios Ya no le abre el paraíso Si fuiste tú el que caminó indeciso Y que hizo caso me hizo el compromiso Que Jehová le hizo Que el talento soy yo Porque cuando Cristo cambia Siempre lo cambia tú Y ya no hablo nada de chambia Solo poder de Dios Porque cuando Cristo cambia Siempre lo cambia tú Y ya no hablo nada de chambia Que difícil Que difícil A encontrarte a la piedra de frente Pero más difícil Es tener que chocar con ella Inminentemente Es tener que reconocer Que nada en la vida Tendrá más valor que la misma Porque las prendas Los carros Las casas lujosas Y las tipas Nada de eso Te va a caber en la cintura Te podrás llevar una corta Para que recuerdes siempre donde estés Que por vivir la vida inseguro Dependiste de un alma Para ocultar tus despechos Se dice que el destino De cada quien dirige Sus pasos a lo escrito Pero la decisión De aceptar la verdad Y alcanzar el perdón Podría cambiarte todo En cuestión de un segundo Estas son las palabras más sinceras Desde el corazón de Christian Ponce El Sika Kevin The Clutch Diamond Moon El 006912 Ellos billetes Déjale saber a esta gente Que todos en la tierra Tenemos un propósito El cual debemos pagar un precio Para que sea cumplido Cristo viene pronto El D ну El D awesome El D awesome 100 El D anyway El Dixon El D槃 Relativo El Dixon El Dixon El Saaved